Ojo, porque en estas dos situaciones únicamente se usa el embrague de tu carro. ¿Ah, que el embrague del carro manual se usa en todo momento? No, señores, solamente son en dos ocasiones. Uso correcto el embrague. La primera es en situación de ralente, o sea, siempre que ustedes vean que el tacómetro les baja de las mil revoluciones, o del uno, pues, tienen que meter el embrague, ya sea para devolver cambio. De pronto ustedes algún día van en un trancón, bien despacito, y el carro delante empieza a frenar. Toco el uno, si tocan el uno ya no pueden en segunda, les toca volver el cambio A. Primera, sacan suavito el embrague, siempre metan primera, saquen los UAE, porque si no el carrito se más trata el embrague un poco. Y siguen ahí en primera. Tercera, llego a tercera en la curva, solo freno, curva muy cerrada, uno, ralenti, bajo el cambio, clutch al fondo, bajo el cambio, suelto el embrague y vuelvo al acelerador. O, pues, para parar, entonces, clutch y terminan, pues, de frenar. Ahora, ya veo ese embrague en rojo al fondo. Empiezo a soltar el acelerador, empiezo a frenar, solo freno, el clutch no va para nada, y si bajo el uno, toque ralenti, clutch y termino de frenar. Ahí sí. ¿Listo? ¿Por qué fue el clutch aquí? Porque ya bajé el ralenti, bajé del mil, del uno. De pronto ustedes algún día van en un trancón, bien despacito, y el carro adelante empieza a frenar. Toco el uno. Si tocan el uno, ya no pueden ir en segunda. Les toca volver el cambio A. Primera, sacan suaveito el embrague. Siempre metan primera, saquenlo suave, porque si no el carrito se maltrata el embrague un poquito. Y siguen ahí en primera. Siguen ahí en primera, en primera, en primera, suavecito. Y ustedes van jugando con el acelerador suavemente, ¿sí? En un trancón así que estuvieran bien quietos los carros. Ah, pararon adelante. Entonces, digamos, empezamos a frenar. Baje el uno, embrago y termino de frenar. Siempre que bajen el uno, sea en el campo que sea, embrague. Y algunos dirán, ¿y si no tengo tacómetro? Pues muy fácil. Les voy a dejar aquí una tablita a continuación de cuándo es el ralenti de cada cambio. ¿La vieron? Bueno, listo. Entonces ya saben cuándo meter el embrague, dependiendo del cambio. Tienen traducido a kilómetros por hora. La segunda situación para meter el embrague es cuando ustedes van subiendo de revoluciones, van subiendo de velocidad y les toca meter ya el siguiente cambio. Lo pueden hacer cada vez que pasen el 2 o a cada 3.000 revoluciones también. Da la misma en las dos, solo que en una ustedes van a tener en las 3.000 ustedes tienen más torque, en las 2.000 tienen menos torque, pero ahorran un poco más de gasolina. Listo, pero a las dos les sirve. Y eso traducido a kilómetros por hora es cada 3.000 sería cada 20 kilómetros por hora más o menos, más o menos. Y cada 2.000 es cada 15 kilómetros por hora lo mismo, más o menos. De nuevo voy a arrancar acá, metí el embrague para meter primero obviamente. Y listo. Segunda porque va a pase del 2. Tercera volví a pasar del 2. Y 5. Entonces, cada vez que paso el 2, pues meto el embrague para hacer el siguiente cambio, porque quiero ahorrar combustible. Si no, podría meterlo a las 3.000 o a las 4.000 o 5.000, como ustedes quieran. Vamos frenando. Freno, freno, solo freno. Baje el 1. Embrague y termino de frenar. Y listo. Y ahí volví a sacar porque puse neutro para dejar descansar el embrague. Esto para dar una curva, para frenar un poco, lo que sea. Simplemente manejan con el pie derecho, aceleran o frenan. Ya el opio izquierdo va descansando. A menos de que ocurran las dos situaciones que les acabo de decir.